Hoy que nuestro amor se muere de muerte natural Quiero hacer el testamento de lo que voy a dejar Te dejo a ti las tardes del primer invierno juntos Cuando los dos creímos que era solo nuestro el mundo Me llevaré los besos que guardaba y no te di Los versos que pensaba y no escribí Creyéndolos muy tontos e incompletos Te dejaré las cosas que hoy me duele recordar Aquel te quiero escrito en la arena junto al mar Que la ola en dos minutos se llevó Me llevará lo poco que aún me queda de esperanza Te dejo a ti los sueños de los niños corteando en casa Yo sé muy bien que extrañaré el sonido de tu voz Que no podré evitar mirar la foto de los dos Cuando aún me sientas solo y deprimido Te dejaré Para que no te olvides recordar La servilleta escrita en la mesa de este bar Testigo de este último encuentro Que no te olvides recordar Porque nuestro amor se muere De muerte natural Que va a ser el desfame Yo te lo que voy a dejar Para que no te olvides recordar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video